Emiliano Dibu Martínez cumplió ante Indonesia 30 partidos con la camiseta de la selección argentina. Su historia en el combinado nacional arrancó el 3 de junio de 2021 ante Chile el día de su cumpleaños número 29. Dibu hacía su debut oficial en la selección argentina por las eliminatorias para Qatar 2022 y cumplía ante los ojos del entrenador. Me voy conforme por el hecho de que no le pisaron la camiseta a ninguno. Estos chicos que hoy debutaron salieron a la cancha como si no fuera su primer partido y eso me pone contento. El arranque del camino de Dibu en la selección argentina algo accidentado en su primer partido no había tenido mayores intervenciones pero en el segundo ante Colombia también por eliminatoria sufría este duro golpe controlando una pelota en el área que lo obligaba a dejar la cancha. Perdí un poquito el conocimiento, me golpeé fuerte la nuca, el llanto y la bronca era por mi segundo partido en la selección y no quería salir. El golpe era durísimo pero Dibu se ganaba el cariño de la gente porque pese a la violencia del golpe y la pérdida de conocimiento nunca soltaba la pelota luego de los estudios confirmaba que estaba todo bien. Obviamente me llegaron miles de mensajes, decirle a todos, especialmente a mi familia que estoy bien y a todos los argentinos y esto sigue. El arquero surgido independiente se ganaba el puesto titular de arquero de la selección argentina para la Copa América 2021 disputada en Brasil. Dibu de la selección ante Chile nuevamente contenía el remate de Arturo Vidal desde el punto del penal pero no podía evitar el gol de Vargas que significaba el empate 1 a 1 entre Argentina y Chile. La primera que tengo a hacer es atajarla, recién me dijeron que había pegado en el travesaño, no tenía ni idea y puede salir a cualquier lado. Mi equipo entró bien pero tuvieron la suerte y le cayó justo a ella. Era la primera experiencia de Dibu Martínez como el cariño de la selección argentina teniendo un penal en contra, algo que se repetiría nada más y nada menos que la semifinal ante Colombia. El partido terminaba empatado, Escalori daba la arenga pero tenía una de espadas. Dibu Martínez estaba confiado porque en el primer remate ante Cuadrado casi lo tapaba y después empezaba Yu-Yi-Oh. Lo siento pero te como hermano, lo siento pero te como hermano. Ante Davinson Sánchez daba su primer espectáculo en una definición de los 12 pasos, contenía el remate al defensor del Tottenham pero todavía había más. No me vas a festejar ¿no? No, no, no. No me vas a festejar, tranquilo. ¡Vamos! Jerry Mina agarraba la pelota y Dibu... Nervioso ¿eh? Te estás riendo pero estás nervioso ¿eh? Sí. Estás nervioso. Estás nervioso. Empezaba su show, la definición de los tiros de punto del penal de Argentina encontraba a un héroe. Ahí está, adelante la pelota. Sí, 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 así es el boludo, ya te conozco a vos. ¿Te gusta el paro de un héroe? Sí, mirá, mirá que me hice la cosa de la tajo ¿eh? Mirá que te como hermano, mirá que te como hermano. Para sorpresa de todos Dibu Martínez se agigantaba en la definición por los tiros de punto del penal contenía el remate de Jerry Mina. Le daba a la selección una ventaja clave Nada de suerte fue lo de Divo Martínez En la definición por los tiros del primer ante Colombia El arquero se vistió de gloria porque Tapó también el remate de Edwin Cardona para darle a la selección a Argentina Pasaje a la final de la Copa América 2021 Divo Martínez, el héroe de la definición Y Argentina se metía en la final ante Brasil Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final No solo en lo personal, sino Dejar en mi casa mucho tiempo Eran para momentos como este La verdad no tengo palabra La selección de Escaloni cumplió Su primer gran objetivo, jugar la final Nada más y nada menos que ante el anfitrión Brasil Premio al esfuerzo de un plantel Que había pasado por mucho en esa concentración Tuviste tu segunda hija y no la pudiste Conocer porque estabas adentro del predio Pero siempre vale la pena Este esfuerzo que hicieron Sí, obviamente, hablé con mi mujer Le dije que era mi sueño, ella me bancó a muerte Todavía no la pude abrazar Nada más y nada menos que en el Maracaná Y ante la selección brasileña dirigida por Tite El equipo de Escaloni se ponía en ventaja Con el gol de Ángel Di María Después parecía nuevamente la figura De Dibu Martínez para cerrar el arco De la selección argentina y asegurar el triunfo Por 1 a 0 le daba a la selección El título de campeón de América Y a Dibu, el galardón, mejor arquero De la Copa América El 1 del equipo de Escaloni Lo celebraba así Con una imagen Solo historia argentina Era campeón Decime que se siente Dibu Wow boludo No hay palabras para explicar este momento Era un sueño que tenía desde chico Con hacer mucha mierda Gente que no confiaba en mi Pero esto queda en la historia hermano Dibu Martínez cumplía un verdadero sueño Su carrera meteórica en la selección argentina Arrancaba de la mejor manera Y gritaba campeón en el Maracaná con Messi Nos hizo unir a todos los argentinos Y que más que hoy le dimos una alegría a todos Es más para ellos Y solo decir que soy más argentino que nunca Vamos la concha sumada La consagración en el Maracaná Ante Brasil convertía Todos los integrantes de la escaloneta Y a Dibu Martínez especialmente En héroes para la gente Lo recibía de esa manera Cuando la selección se presentaba en el Monumental Y es fundamental al Dibu Porque cuando le llega siempre responde Hoy una vez más La verdad que se afianzó Ya desde la Copa del Pesternante En el arco Y tenemos uno de los mejores arqueros del mundo Sin duda Y bueno lo aprovechamos también Ante Uruguay Dibu Martínez tenía Una de sus primeras grandes actuaciones Frente a los hinchas argentinos Conteniendo varios intentos de la selección charrúa Y especialmente de Luis Suárez Dibu Martínez se agigantaba Bajo los tres palos La gente se lo reconocía Rompiéndose las manos Aplaudiendo El arquero Que una vez más mantenía su valla invicta La selección de escalon Y ganaba como local Y la gente tenía A otro favorito En la fila de la escaloneta Arquerazo el tipo Mucha seguridad Increíble Hace muchos años Me teníamos un arquero como la gente Y con unos huevos tremendos Se ganó el respeto de todos Te amo Te amo Martínez Te amo Un genio total Dibu Martínez cumplía una vez más Con las expectativas de la gente Cuando la selección enfrentaba a Perú En el monumental penal Para la selección Rojiblanca De los 12 pasos Va a ejecutar a Yotun Pero Aparecía el aliento Escuchaba a la gente Y quería No sé si quería atajarlo Pero quería que no entre Solo para darle una alegría hacia ellos Y creo que todos lo festejaron como un gol Dibu Martínez por primera vez Enfrentaba un penal Con la gente de Argentina Apoyándolo Y una vez más cumplía El remate del jugador peruano Si iba por solo el travesaño Se festejaba con un gol Capaz que el movimiento O lo que pasó en la Copa América Puede llegar a crear un poquito de ajustes De los jugadores Y lo ayuda a fallar un poco Con Dibu como figura Los hinchas También el plantel ponían la mira Hacia el Mundial de Qatar El cariño de la gente me contagia Y cuando vengo acá No sé Siento que no le puedo fallar a la gente Y es un orgullo para mí atajar Cada vez que me pongo la selección Vamos a ir por Qatar Vamos a ir por el Mundial No queda otra ¿Somos candidatos? Sí, tenemos el mejor del mundo Finalmente llegaba La máxima cita futbolística El Mundial de Qatar El debut era nada más y nada menos Que ante Arabia Saudita La selección argentina Con Messi La cabeza Y Dibu Martínez Como una de sus figuras Llegaba como candidata Pero era sorprendida Por la selección asiática Que la derrotaba 2 a 1 En el debut de la selección argentina Dibu Martínez No podía hacer absolutamente nada De los dos goles Desde el conjunto saudí Me llegan dos veces Contra Arabia Una cagada No la pude sacar Después voy a México Y un poco mejor Puebloño No tuve trabajo Argentina se reponía Tras la derrota En el debut Ante Arabia Saudita Se clasificaba Los dos de final Donde enfrentaba a Australia Y Dibu Martínez Presentaba un look particular Loco este Huevo Guido Rodríguez Y Germán Pesela Estaban ahí Con unas cositas Pero bueno Este loco si empezó Un poco de más Así que bueno Pero bueno sirvió El entrenador me dijo Para el partido te la sacás Y obviamente le dije que no Parecía ser una victoria Tranquila de Australia El equipo de Scaloni Ganaba 2 a 0 Pero llegaba el descuento El conjunto de Oceanía Y con el tiempo cumplido Australia tenía la chance Del empate En esta media vuelta Espectacular Pero aparecía La gran figura de Dibu Martínez Quedándose De manera espectacular Con el remate De Garancol Para asegurar el pasaje A los cuartos de final De la selección argentina Donde esperaba Nada más y nada menos Países Bajos A conseguir grandes cosas Necesitas un gran arquero Nosotros tenemos el mejor No tengo duda Que es el mejor Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Mi motorcito, eh Mi motorcito Pará, y vos que subes Sí, para Todos reconocían El gran nivel de Dibu Martínez Argentina en cuartos de final Se enfrentaba El equipo de Luis Fanjal Países Bajos El partido terminaba empatado Todo se definía Con los tiros de punto del penal Y allí en el momento De máxima tensión Dibu Martínez Se sentía como pez en el agua Cuando todos sufrían la presión El arquero de la selección argentina Se mostraba más que cómodo Arengando a la gente Y una vez más Haciéndose gigante En el primer remate De la selección de Países Bajos Ante Virgil Fantaik El capitán De la selección europea Dibu Martínez Terminaba tapando el remate Otra vez El héroe de la selección Los muchachos estaban cansados Me dieron 90 minutos No le pude ayudar Atajando 90 Pero le tenía que ayudar ahí No solo ayudó a su equipo Dibu Martínez Fue el gran protagonista De la definición Con los tiros de los 12 pasos Tapando otro remate En la definición por penales Sí lo festejó Un bailecito También pasó la historia El arquero argentino Se agigantaba En el momento de máxima presión Y le daba una ventaja clave A la selección de Leonel Scaloni Que iba a conseguir la victoria La verdad que no tenemos dudas Sabemos que cuando Cuando No tocaría los penales Teníamos ventaja Con él en el arco Y lo volvió a demostrar Nada más y nada menos Que Leonel Messi El mejor jugador del mundo Reconocía la labor Del arquero argentino Que rompía el llanto Una vez que se aseguraba La victoria Así era el abrazo Entre el 10 Y el arquero argentino Estaba En semifinales De la mano de Dibu Martínez Lo hago por 45 millones El país Nunca pasa un buen momento Con el tema económico Y eso Y la verdad Darle alegría a la gente Es lo más satisfactorio Que tengo en este momento Ante Francia Dibu Martínez Se convertía en el sexto Recaro argentino En disputar una final del mundo No podía con el remate De Mbappé De 12 pasos Durante los 90 Se lamentaba Porque había estado A centímetros De quedarse con el remate El jugador de Paris Saint Germain Pero Iba a tener una tapada Fundamental Con el partido Empatado 3 a 3 En la última Colombo Tenía la victoria Pero aparecía Dibu Tranquilo Es un momento Que siempre tengo que dar A mis compañeros Porque Otra vez Me patean tres veces Y me meten tres goles Y que podría haber atajado El primero también Con una de las atajadas Más determinantes En la historia del fútbol Dibu Martínez Metía a la Argentina La definición por los tiros Del punto en el penal Y una vez más Demostraba toda su confianza Ante Kingsley Coman Iba sobre su derecha Se quedaba con el remate El jugador de Bayern Múnich Lo celebraba así De cara a la gente Dibu Martínez Una vez más Se hacía gigante En el momento De máxima tensión Obligaba a Chouameni A desviar su remate Metía su bailecito Característico Otra vez Era fundamental Para la sección Gracias a Dios Saqué ese pie Y después hice lo mío Lo que soñé No pudo haber un mundial Que haya soñado Tanto como este No tengo palabras Dibu se convertía En el euro de Argentina Y gritaba Campeón del mundo Por tercera vez en su historia Así lo celebró El arquero Que ya tiene una carrera Brillante en la selección argentina Es algo de un lugar Muy humilde Me fui de chico Me fui de joven Muy chico De Inglaterra Y se lo quiero dedicar a ello Si te gustó el video Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Y actives la campanita Para enterarte De todo nuestro contenido Visita Teisports.com Para estar al tanto De todas las novedades Del deporte De todas las novedades Yo Teo